...en el triunfo en el campo del Mallorca y ahí está el guardameta Szczesny, el guardameta polaco, a pesar de que el protagonismo en el equipo titular sigue siendo para Iñaki Peña, el meta alicantino titular una vez se lesionó Marc-André Trestegen. Y ahí van apareciendo todos los futbolistas del Barça que van a participar en este entrenamiento que vamos a tener la oportunidad de seguir una vez más, insistimos, a través de Barça One y con un Barça que mañana quiere certificar ese buen momento mostrado en el campo del Mallorca con esa gran victoria solvente ante un Mallorca que estaba siendo una de las revelaciones de la liga y con otro gran protagonista. Ahí está Rafinha, los números de Rafinha, este curso que están siendo espectaculares, un Rafinha que ya es el segundo máximo goleador de la liga, tras el doblete logrado en el campo del Mallorca, ahora mismo está a cuatro goles de Robert Lewandowski. Un Rafinha que también es uno de los jugadores que más asistencias reparte en esta liga, según datos oficiales de la liga, tan solo superado en el apartado de asistencias por Lamin Llamal. Pues ahí están esos jugadores del Barça que quieren continuar con esas buenas sensaciones ofrecidas en el campo del Mallorca. Vemos a Robert Lewandowski que tuvo la oportunidad de descansar ante el Mallorca, llevaba muchos partidos el futbolista polaco, también con unos números absolutamente impresionantes, los que está mostrando Robert Lewandowski que a pesar de no jugar en el campo del Mallorca sigue siendo el pichichi destacado de la liga con esos 15 tantos que ha marcado hasta el momento el futbolista polaco. Y Ferran Torres, ahí le vemos trabajando con Pedri, un Ferran Torres que sí fue titular en el campo del Mallorca, que además vio portería y que mañana se vuelve a ver las caras ante el Betis. Un equipo que se le da bastante bien vestiendo la camiseta del Barça, se le da bastante bien a Ferran Torres en el Real Betis porque sin ir más lejos la temporada pasada en el triunfo conseguido por el Barcelona en el campo del Betis, Ferran Torres hizo un hat-trick en un partido que terminó con victoria del Barça por 2-4. Más futbolistas que seguimos viendo en este entrenamiento, Dani Olmo, ahí está trabajando con Íñigo Martínez, el futbolista de Terrassa, mientras continúan esos ejercicios que están realizando los jugadores azulgranas preparando este partido de mañana ante el equipo que entrena Manuel Pellegrini. El Barça ahora mismo es el líder de la primera división con 37 puntos, ahora mismo significa esto que son cuatro más que el segundo clasificado que el Real Madrid, eso sí, los blancos tienen un partido menos, el que en su momento se aplazó y que tienen que disputar ante el Valencia, pero el Barça podemos decir que depende de sí mismo tras la derrota del Real Madrid en el campo del Atletico de Bilbao. En tercera posición está el Atlético de Madrid con 32 puntos, el equipo de Simeone que también está yendo en esta liga de menos a más, y ahora mismo pues Barça primero, segundo Real Madrid, tercero Atlético de Madrid, así está la clasificación de primera división. Y el Barça centrado en el partido que va a disputar en el campo del Betis, un Betis que en la liga viene de perder 2-0 en el campo de la Real Sociedad, y que también ha tenido partido esta semana, a mediados de esta semana, el conjunto de Pellegrini, ha jugado Copa del Rey en el campo del San Andreu, en el Narcís Sala, se impuso el Betis por un gol a 3, un Betis que en casa, si hablamos de partidos de liga, es donde se hace fuerte especialmente, el equipo andaluz que tan solo ha sufrido una derrota como local en la competición doméstica, fue curiosamente ante el Mallorca, el último rival del Barça que se impuso en el campo del Betis por 1-2, un Betis que como local, insistimos, presenta buenos números, y que entre otros ha ganado al Atlético de Madrid, otro de los equipos punteros de esta liga. El conjunto de Pellegrini, ahora mismo situado en la parte media de la tabla, con 20 puntos, es decir, 17 menos que el Barça, pero de los 20 puntos que suma el Betis, 14 los ha conseguido como local, lo cual indica la dificultad del partido sobre el papel que va a tener el Barça, ante una de las aficiones más fieles como es la del Betis y que empuja muchísimo a sus jugadores, pero hay que seguir confiando en este Barça, vemos a Frenkie de Jong, al neerlandés, le vino muy bien el partido en el campo del Mallorca con esos minutos que tuvo en la segunda parte, porque fue el autor de uno de los tantos que marcó el conjunto azulgrana, además también le vimos como asistente, y seguramente para recuperar su mejor versión, pues un partido como el que hizo en el campo del Mallorca, le viene muy bien a Frenkie de Jong, que sigue trabajando intensamente, le podemos ver con Eric García, y también están Gabi y Rafinha, un Gabi ya plenamente recuperado de esa lesión que le mantuvo durante muchos meses alejado de los terrenos de juego, pero su vuelta sin duda supuso una gran noticia. Vemos a Robert Lewandowski trabajando con Pau Víctor, Pau Víctor que nos decía tras el partido en Barça One, que estaba muy contento tras la victoria en el campo del Mallorca y poder marcar un gol, y que sean pocos o sean muchos los minutos que tenga, él está plenamente agradecido, muy contento de poder jugar en el Barça, y de poder ayudar a sus compañeros, un Pau Víctor que también había marcado anteriormente en la Liga, lo hizo en el campo de los Asuna, pero fue un partido en el que el Barça acabó perdiendo, y por lo tanto mucha más alegría seguramente supuso el tanto que marcó en el campo del Mallorca, en una victoria algada del equipo que entrena Hansi Flick. Mañana este Betis Barça, con un Betis en el que tenemos diferentes ex-blaugranas en sus filas, como Marc Bartra, Bellerín, Abde, Serge Altimira, y el jugador seguido por el Barcelona, Vito Roque, del que ha hablado también Hansi Flick en rueda de prensa, y que comentaba que seguramente esta sesión en el conjunto andaluz le puede venir muy bien para seguir creciendo como futbolista. Continúa esta sesión preparatoria en la ciudad deportiva Joan Gamper, podemos aprovechar para comentar algunos de los titulares que nos ha dejado Hansi Flick en la rueda de prensa, hablábamos de esa plena confianza que tiene en sus futbolistas, que ve a los jugadores muy enfocados, y también ha alabado al Betis, ha explicado que es un muy buen equipo, con jugadores experimentados, y que es un conjunto que presiona bien arriba, y que en ese sentido el Barça tiene que tener cuidado, pero insistía Flick que hay que tener la misma mentalidad que en Mallorca, y que el equipo, que sus jugadores creen en sus fortalezas, son algunos de los titulares que nos ha dejado Hansi Flick en esta rueda de prensa, que ha tenido lugar, como decimos, antes de la sesión preparatoria, que ahora mismo estamos viendo, y con un Barça que también tiene un calendario frenético, en los próximos días, en este mes de diciembre, porque esto no para, ya que después de este Betis-Barcelona, que se va a disputar mañana a las 4 y cuarto de la tarde, vuelve la Champions, el Barça que visita uno de los estadios más difíciles de la competición, como es el campo del Borussia Dortmund, partido que se va a disputar el miércoles 11 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, después otra vez la Liga, con un Barça-Leganés, domingo 15 de diciembre, a las 9 de la noche, y para terminar diciembre no está nada mal, un plato fuerte, un Barça Atlético de Madrid de Liga, sábado 21 de diciembre, a las 9 de la noche, esos son los partidos que tiene el Barça, en este mes de diciembre, recordemos que en enero empieza la Copa, y el Barça tiene que disputar la Supercopa, y vamos a aprovechar para hablar de Pauco Barcía, al que estamos viendo ahí, detrás de Dani Olmo, porque mañana puede ser un partido especial para él, teniendo en cuenta que si hablamos de la Liga, si hablamos de la competición regular, debutó con el Barça el pasado 21 de enero, precisamente en el Villamarín, ante el Betis, es verdad que días antes, Cubarcía había debutado oficialmente en la Copa del Rey, ante el Unionistas de Salamanca, pero esos minutos que tuvo ahí, en el campo del Betis, como decimos, el pasado 21 de enero, desde entonces ha crecido muchísimo Pauco Barcía, como futbolista, y es sin duda una central muy importante para el equipo, trabajando intensamente en la Minyamal, esa asistencia mágica, que nos ofreció en el campo del Mallorca, y que ya hemos visto algunas veces, con el exterior de la pierna izquierda, con una clase absolutamente descomunal, en la que presenta el futbolista canterano del Barça. Y sobre los partidos entre el Betis y el Barça, también algunas curiosidades que podemos destacar, y es que el primer Betis-Barça de Liga, se disputó en 1932, ha pasado ya, lógicamente, muchísimo tiempo. Y algún dato para ser optimista, dato positivo, es verdad que cada partido es completamente diferente, pero que si hablamos de la Liga, el Barça no cae en el campo del Betis, desde la temporada 2007-2008, entonces fue una derrota por 3-2, la última derrota del Barça, en el campo del Betis, en la Liga, y además hay que añadirle, siete victorias consecutivas, del conjunto azulgrana, en terreno de juego de los andaluces, la temporada pasada, el resultado, recordemos, fue del 2-4, para el equipo barcelonista, que quiere continuar con estas buenas sensaciones, mostradas estos últimos años, a nivel de resultados, en el campo del Betis, un partido sin lugar a dudas, muy interesante, en esta nueva jornada de Liga, que recordemos, empieza este viernes, con un Celta Mallorca, a partir de las 9 de la noche, y el sábado 7 de diciembre, se disputa, en las Palmas Valladolid, a partir de las 2 de la tarde, ese Betis-Barça, a las 4 y cuarto, a las 6 y media, el Valencia-Rayo Vallecano, y a las 9, muy pendientes también, de ese partido, entre el Girona y el Real Madrid, que se va a disputar en Montilivi, mientras que el domingo 8 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde, tenemos un Leganés-Real La Sociedad, 4 y cuarto de la tarde, Atlético de Bilbao-Villarreal, a las 6 y media, se va a disputar, el Osasuna-Deportivo a la vez, y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid-Sevilla, va a quedar todavía un partido, de esta jornada número 16, que se va a disputar, el lunes 9 de diciembre, a partir de las 9, el Getafe de Bordalás, que recibe, al Real Club Deportivo Español, son todos los partidos, de esta jornada número 16, en la que el Barça, espera sumar, sumar un nuevo triunfo, Barça que, tiene 37 puntos, 22 de ellos, los ha logrado como visitante, a pesar de perder, en el campo de los Osasuna, y de la Real Sociedad, lo cierto es que, estamos viendo un Barça muy solvente, estamos viendo un gran Barça, y además, con unos futbolistas muy implicados, todos absolutamente muy implicados, y ahí está seguramente, también una de las claves, de ese buen rendimiento, que está ofreciendo el Barça, que mañana se ve las caras, ante el Betis de Pellegrini, un viejo conocido, Manuel Pellegrini, porque se ha enfrentado ya al Barça, en muchísimas ocasiones, el que fuera técnico del Villarreal, del Real Madrid, o del Málaga, ahora en el Betis, tiene un balance, de 26 partidos, ante el Barça, son los que ha disputado Pellegrini, siendo el entrenador, de uno de los equipos entrenados, y en estos 26 partidos, son 19 victorias del Barça, dos empates, y cinco victorias, para Pellegrini, cuando sus equipos, se han enfrentado al Barça, interesante el duelo mañana, ante el Barça de Flick, dos equipos, con una propuesta, muy ofensiva, de hecho, Flick también, ha elogiado, esa veteranía, de Pellegrini, esa forma de jugar, que tiene, con sus equipos, y mañana, por lo tanto, esperamos un partido, muy atractivo, en el campo del Betis, dos equipos, con una filosofía ofensiva, que presionan arriba, vaya, que tiene todos los ingredientes, para, que sea un buen espectáculo, y en el que esperemos, que el Barça, logre la victoria, con un Ferran, que vamos a ver, si tiene mañana, también minutos, en el campo del conjunto andaluz, hemos explicado, que se le da muy bien, el Betis, a Ferran Torres, vamos a ver, lo que sucede, en este partido, entre el Betis, y el Barça, mientras, ahí seguimos viendo, a los jugadores del Barça, trabajando con esa máxima intensidad, para seguir preparando, de la mejor forma, ese duelo, ante los andaluces, que se va a disputar, mañana, a partir de las cuatro, y cuarto de la tarde, vamos a estar, muy pendientes, lógicamente, aquí en Barça One, de este partido, ante el Betis, uno de los más interesantes, de la jornada, y donde, el FC Barcelona, espera poder lograr, los tres puntos, nos comentan, por línea interna, que, el entrenamiento, será ya, a puerta cerrada, en los próximos minutos, por lo tanto, vamos a tener que dejarlo aquí, como siempre, muchísimas gracias, por la atención, y hasta la próxima. ¡Gracias!